¿Qué fue garbanzos? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy, pero que muy bien. ¿Ya tomaron agua? ¿Ya comieron? Ha pasado un largo tiempo desde que subí este video que ven en pantalla, y en dicho video dije en tono de joda que si llegábamos a los 200 likes, habría una segunda parte pero con mis diseños favoritos de carrera alucinante. Dicho y hecho, unos cuantos meses después llegamos a la meta, y quién lo diría, no pensé que ese video llegase a tener tan buena repercusión, para bueno, los que son mis estándares. Así que como ando con ganas de llenar septiembre con videos de drama total, menos aquí garbanzos, parámetros, los mismos que los del top anterior, solo que con la ligera diferencia de que en esta ocasión no habrá mucho texto, ya que espero que este video dure cuando mucho 10 minutos, así que seré lo más conciso posible y destacaré las cosas que me gustan del diseño. En este video no serán diseños individuales, creo que el punto de carrera alucinante fue crear personajes que se acoplaran a una temática y representarla lo mejor posible. Por ende, hacer un top individual, aparte de engorroso, es demasiado tonto. Entonces, ya, dejando en claro esos pequeños detalles, e invitarte aparte a que te suscribas a este humilde canal, comencemos con esta lista de una buena vez. Y empezamos la lista medianamente fuerte con los surfistas, y es que, ¿saben? No podía simplemente dejar por fuera este dúo dinámico, solo mírenlos, encajan perfectamente con el arquetipo de personaje que buscan representar. Y es que todo en este diseño funciona demasiado bien, tanto sus proporciones como sus rasgos faciales, que por muy simples que parezcan, denotan lo relajados y frescos que son. Jeff, siendo el que más se destaca de esta dupla, con su sombrero de vaquero, su camisa desabrochada y sus chanclas. Luego, por supuesto, tenemos a Brody, con un fucking tatuaje, una fucking franerilla bajita y un par de zapatos bien piola. Vamos, un malandro común y corriente de Venezuela. 100 puntos en facha y 100 puntos a su paleta de colores rosada que los coloca. Por supuesto, entre los mejores personajes rosados de la historia. Puesto número 10... Los surfistas. Aquí les tengo que hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes no les pareció gracioso o cuando menos curioso que Justin Bieber fuera hijo de José Antonio Castro en esta temporada? Saben, me gusta mucho lo bien planteado que está el concepto de padre e hijo en una serie de este estilo. Y en cuanto a diseño se trata, el de Dwayne y Junior encaja perfectamente con este perfil. Dwayne es tu típico padre primer mundista y Junior luce exactamente como tu adolescente pendejo primer mundista. Volviendo a estos dos, una de las representaciones mejor logradas dentro de la serie. Por lo cual, no habría ningún motivo para no ponerlo en esta lista. Siento que están bastante bien ejecutados y que de verdad se ven bastante tiernos dentro de lo que cabe. Puesto número 9... Padre e hijo. No sé ustedes, pero a mí me encanta el concepto de estas dos chicas. Las cadetes de policía Sanders y MacArthur son dos chicas llenas de energía que representan muy bien al policía bueno y al policía malo. Siendo Sanders, en cuanto a diseño, la más flexible y apegada a las normas. Representada con una figura delgada pero atlética. Mientras que por otro lado, tenemos a MacArthur que tiene un físico mucho más robusto, con expresiones más desafiantes y con un carácter más marcado y firme que el de su compañera. Lo que, sin lugar a dudas, hace que el diseño de estas dos sobresalga de entre todos los demás. Por lo bien que termina siendo justicia a su temática. Si me lo preguntan, bastante bien y de entre todos, es uno de los que más resalta de todos. Y por eso, está aquí en esta lista. Puesto número 8... Las cadetes de policía. Puedescargarse de la ciudad. ¡También es de la vida! ¡Suscríbete! ¡Me Iz unless de la vida! ¡Puedescargarse de la ciudad! ¡También es de la vida! ¡Hompá! ¡Suscríbete! Pana, sé que muchos van a odiar esta decisión. Pero este no. Es un video sobre escritura. Sino sobre diseño de personajes. El diseño de los roleplayers es increíblemente bueno. Tammy God y el hechicero supremo Leonard representan de la manera más degradante la realidad que hay detrás de muchos roleplayers hikikomoris que no saben diferenciar la realidad de la ficción. Y es que, ¡solo mírenlos! ¡Te dan ganas de patearlos solo con verlos! De más está decir que el concepto de estos es jodidamente original y cada detalle en sus trajes de verdad lo ponen por encima del resto en cuanto a temática se trata. No podemos simplemente dejar pasar eso en un top que es precisamente sobre superficialidad y estilo. Lástima que son unos completos pendejos porque el diseño que les dieron es jodidamente rescatable. Puesto número 7. Jugadores de rol profesionales. En la historia de la animación ha habido un montón de personajes terribles que no aportan nada a sus respectivas historias y que solo están ahí para matar tiempo o para simplemente morirse. Pero que por alguna razón que nadie logra comprender se quedan en nuestras memorias por lo, vamos a ser francos, lo atractivos que son sus diseños. En el caso de las científicas ocurre algo con solo una de ellas. Todo el fucking mundo ama a Elodie. A todo el fucking mundo le pone Elodie. Pero el personaje es malísimo, bro. No hay nada aparte del diseño de este dúo que sea resaltante. No voy a discrepar con eso. El concepto de las chicas nerds que son por alguna razón muy inteligentes les queda perfecto. Elodie es hermosa y su vestuario entona demasiado bien con el arquetipo de personaje. Y Mary, pues ella existe. Nah, se crean. Mary me parece el mejor logrado. Ya que de ellas, si te esperas un maldito premio Nobel. Sí, podría ser una percepción basada en estereotipos. Pero es un atoll drama. Y al igual que con los roleplayers, la sátira detrás de estos diseños está simplemente excelente. Sin más que acotar a este punto. Puesto número 6. Las científicas. Bueno, creo que hay una simple y sencilla razón por la cual este par de hermanas se encuentra en el top, el extravagante, gigantesco y hermoso carisma de Kitty. Sí. La dopla de hermanas tiene uno de los mejores diseños y de los más funcionales de todos. Como dice un proverbio que escuché por ahí, de la sencillez se encuentran las cosas más hermosas. No tengo idea de dónde escuché eso ni quién lo dijo. Pero el huevón que lo hizo, pues no mentía. Sí, son chicas normales con outfits normales y toda la cosa. Pero tal y como con las cadetes, las proporciones, gestos y hasta la paleta de colores de ambas reflejan lo dispares que son. Pero los nidos que están al mismo tiempo. Kitty viste con colores más llamativos para denotar su energía. Mientras que Emma viste colores más oscuros y ropa más sencilla y formal. Para denotar su madurez por sobre su hermana. Sus diseños en concepto contrastan tanto. Pero en ejecución funcionan demasiado bien. Que bueno, simplemente no pude dejar por fuera estas dos asiáticas. Puesto número 5 Las hermanas Los patinadores son de estos personajes que no sé si odiar o amar. Pero dentro de lo que cabe, algo que sí se puede amar de ellos es lo extravagantes y glamorosos que se ven en cada escena. La paleta de colores y su apariencia como tal es simplemente fantástica. De verdad se ven fabulosos. Y ese Jax Ufff Es un papucho. Su cara parece tallada por los propios ángeles. No hay mucho más que deba resaltar. Sus acrobacias y sed de victoria hablan por sí solos. Así que, puesto número 4 Los patinadores Si Owen está entre mis diseños de personaje favoritos de Tall Drama. No podía simplemente hacer falta en este top. Acompañado de Noah, por supuesto. Otro que si bien, individualmente no me parece que tenga un diseño sobresaliente. Como pareja en carrera alucinante. Vaya que sí, se duplica su valor. El pana gordo optimista y el pana flaco deprimente. Es cool. Sus diferencias se complementan muy bien y hacen que aprecie más el carisma que hay detrás de sus diseños. Sin lugar a ningún tipo de dudas, una merecida medalla de bronce. Porque, pues, ¿qué les puedo decir? Me parece una pareja adorable. Pero no me rayo un poco más, porque estamos a nada de llegar a la medalla de uno. ¿Quién se la llevará? Pues, estamos por averiguarlo. Puesto número 3 Owen y Noah Marico, Rocky y Spot son literalmente estos dos hueones, pero invertidos, loco. Y, pana, si ellos dos reciben la medalla de plata es porque me encanta lo bien representado que está el estereotipo de rockero con ellos dos. Vamos, rock es fucking Axl Rose. No puedo simplemente no ponerlos aquí. Es decir, aquí esta vez sí no puedo llegar a ser nada objetivo. Esto es un completo llamado a la nostalgia y a mi afán por este género musical. Y me llena mucho más que con otros personajes, no puedo negarlo. El estilo tan calmado de Spot y la energía de rock también se hace presente en sus diseños y es algo que también me parece genial. Es algo que simplemente lo realzan en cada sentido, en cada momento. Estos dos son el perfecto ejemplo de cómo se debe jugar con los arquetipos de personaje y de cómo dejar en claro el objetivo de estos en tu serie. Para mí son geniales. Y si tengo que ponerlos en una posición, los dejaré en esta, ya que el primer lugar les gana por goleada. Puesto número 2 y la medalla de plata es para los rockeros. Y hemos llegado al final de esta lista, con los ganadores siendo los góticos. Si es que creo que era genuinamente obvio que ellos serían los ganadores. Crimson y Inui son de esos personajes que su simple presencia como tal ya es icónica por sí sola. No solo cuentan con varios estilos, sino que a diferencia de Gwen, ellos dos sí son verdaderos góticos bien darks. Personas lúgubres cuya paleta de colores es simplemente mejor que el azul opaco que utilizaron con Gwen en su momento. Los góticos son pálidos, usan ropa 10 veces más rara y son edgy de profesión. Sin lugar a dudas, el diseño mejor logrado de todos. El más épico y el más icónico de la serie. Este par es inolvidable y espero que en algún momento nos den algo de ellos. Porque yo creo que de entre todos los personajes de carrera alucinante, fueron los que más faltó por ver. Sin más, en el puesto número 1 y con la medalla de oro, tenemos a los góticos que de verdad se merecían esta medalla. Y bueno garbanzos, ese fue mi top 10 de los mejores diseños de carrera alucinante. Si alguno de los personajes que salieron en esta lista no te gusta nada o de lleno a alguno de los personajes que no salieron en esta lista crees que debían tener un lugar en el top, eres completamente libre de dejarlo en los comentarios. Y aparte, puedes dejar tus ideas para próximos tops. La más original y la más chévere para mí será la que gane el derecho a hacer el siguiente video de tops de este canal. Porque en cuanto al siguiente video que voy a subir, pues ya ustedes saben de quién coño estoy hablando. Así que este personaje Noah nos va a dar mucho de qué hablar en el próximo video. Pero no me rayo más y no spoileo nada más. Yo lo que voy a hacer es darte las gracias por el apoyo tan grande que me están dando. Sé que podemos llegar a mil suscriptores de aquí a noviembre. No tengo ninguna duda, pero para dejar las cosas bastante claras, voy a seguir subiendo contenido más seguido y mucho más frecuente para alcanzar esa cifra antes de que sea diciembre. Sin más que acotar, yo soy Absol y por su atención, muchas gracias. Bye. Chau.